Siendo las 7 y 45 de la noche, el Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa deja expresa constancia que se encuentra en la Superintendencia de Salud, como pueden ver en el logo, en el piso décimo, despacho del señor Superintendente de Salud. Frente a ello, acabo de escuchar unas declaraciones que el señor Superintendente ha hecho al público, según el cual esta Procuraduría no le informó el motivo de la visita. Dejo constancia, y se lo muestro a los medios de comunicación, que a la llegada de la Procuraduría se le entregó, tanto a él como a la Delegada para Asesoramiento, doctora María Elizabeth de Guadalupe Beltrán, el acta de visita administrativa, que se puede observar con la firma de los cuatro delegados, que estamos acá, en donde se enuncia perfectamente, está firmada, y se le entregó la agencia especial otorgada por la señora Procuradora General de la Nación, en la resolución 103 del 4 de abril de 2024, y expresamente se les dio copia de la actuación administrativa que estábamos haciendo así. También dejo constancia, que a la fecha no hay un expediente administrativo en donde conste toda la información que sustentó las resoluciones de la toma e intervención, tanto de Sanitas como de la nueva EPS, que esta Procuraduría haya podido verificar en tiempo real. Si bien fuimos atendidos y se nos contestaron unas preguntas, no hemos podido a este momento, 7 y 47 de la noche, de una visita que empezó a las 4 y 30 de la tarde, verificar que en efecto exista la información que se tomó o se tuvo, o se dice se tuvo de soporte, para la toma de la decisión. Es para las fechas de las intervenciones que regulan el funcionamiento y conformación del Comité de Medidas Especiales. acta de sesión y el link de publicación de los niños, por favor. La publicidad de todo. Gracias por la información. En el caso de Sanitas, por favor verifiquen, en el caso de Nueva EPS, acta de sesión del 1 de abril de 2024, donde el Comité de Medidas Especiales adoptó por unanimidad la recomendación presentada por la delegada para entidad de Secretaría de Salud y Suporte de Publicación. De acuerdo con el documento que ustedes piden anteriormente en el artículo octavo, las actas de la sesión del Comité no se generan en el mismo Comité, sino que la Secretaría tiene el tiempo para poderlas, digamos, desarrollar y ser firmadas por todos los miembros del Comité. ¿Tiene la grabación de la audiencia, pues con base en la cual está redactando el acta? Tenemos, pues digamos, el esqueleto. Sí, anotación.